La explosión de un taller pirotécnico en el sector de Alto Misti, en el distrito de Miraflores, no dejó daños personales, pero sí materiales. Anteriormente se comunicó, se da charlas a la persona, se viene, se hace trabajos de prevención, pero parece que los vecinos de esta jurisdicción no entienden, no entienden que están jugando con su vida y con la vida de los vecinos. La explosión se produjo en la vivienda ubicada en el pueblo joven Coyorite, Manzana B, Lote 7, a una cuadra donde el pasado jueves explotó otro taller pirotécnico clandestino, donde se preparaban juegos artificiales. Hemos entrado, hemos visto, hemos encontrado artefactos ya listos para la venta, juegos artificiales. A raíz del hecho, cuatro personas fueron intervenidas por la policía. Vive la señora Amelia Chura Mamani, de 37, con su esposo Alfredo González Llana, la señorita Cintia Mercado Mamani y Liana Chura Mamani. Son familias que viven, pero ellos saben que están viviendo con la muerte, pero parece que no quieren entender. El estallido se habría originado por el calentamiento de material almacenado, y ha preparado el mismo que reaccionó por el excesivo calor, haciendo activar cerca de 140 cohetes para Troya, que se encontraban en el lugar. Este ya es un delito, es un delito contra la seguridad pública, peligro común, tendencia ilegal de explosivos, y esto ya va a tener que seguir su curso, como debe ser. ¿Se hace operativos mayor porque esta es la segunda explosión? Se tiene que hacer, se va a hacer. Ya tenemos ya personal, ya personal de civil tratando de localizar los puntos, y también tenemos ya la colaboración de vecinos que no quieren estar en ese riesgo, en ese peligro latente. En el inmueble donde se registró la explosión, así como en este lote, se encontró insumos químicos que utilizarían para la elaboración de material pirotécnico. El estallido provocó que las caraminas salieran disparadas por los aires y que algunos vidrios de vivienda cercana se rompieran. Gracias. 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 Gracias.